Llegó el día amigos, es hoy, es hoy Se acabó lo más importante, amigos, tengo ganas de llorar ¿Qué es usted? Yurika-chan, ¿verdad? Ahora sí, el día de hoy vamos a ir a la sorpresa que teníamos el día de ayer Ahora sí, vamos ahorita, amigos, vamos, vamos Aquí está la sorpresa Aquí viene la sorpresa, dice Yurika, se nos dé a que tengas, ay, bienvenidos a su nueva casa Pues sí, amigos, bienvenidos a nuestra nueva casa Oigan, el día de hoy ya estamos a día sábado, es sábado el día de hoy, ¿sí verdad? Hoy es día sábado, en realidad nosotros comenzamos a grabarles el vlog el día de ayer Pero estuvimos muy ocupados durante todo el día Entonces ya no pudimos grabar absolutamente nada Porque hubo mucha gente aquí ayer, entonces no pudimos grabar absolutamente nada Hoy es domingo, Ryusei anda con mi amigo David y con su familia paseando Yurika anda dando la vuelta por Kobe Y pues ustedes y yo estamos aquí, amigos, en nuestra nueva casa Estamos muy contentos, este era el chisme que les tenía, que no les había contado Yo sé que ustedes ya lo sabían porque en los comentarios habían estado dejando de que, ay, que la casa, que no sé qué Pues sí, amigos, este es nuestro nuevo hogar Ahorita pues no hay absolutamente nada, amigos Pero les vamos a grabar el house tour Porque esta casa, amigos, no sé, nos enamoró desde que la vimos Porque no es una casa, o sea, sí es una casa japonesa, obviamente Pero no es una casa normal diseñada Entonces está muy interesante, ¿verdad, papá? Yo creo que esto fue lo que más nos enamoró de esta casa Pero bueno, antes de darles el house tour Que yo supongo que va a ser en otro video Que se los voy a tratar de subir lo más rápido que pueda Vamos a contarles ahora sí el chisme largo y tendido Cuando nos mudamos, la casa, todo el proceso Se los vamos a chismear ahorita Pues bueno, ahora sí va todo el chisme, ¿verdad? Oigan, que yo vi que algunos estaban en los comentarios Diciendo que soy una mentirosa Me todas me dijeron a ver en los comentarios Porque ven que hace unos videos atrás Les dije que oficialmente ya no vivo en Mi Gata Y así es, amigos Como iba a comprar yo esta casa Tuve que cambiar mi domicilio a Kobe La buena noticia es que tenemos casa nueva Y es en Kobe Pues ustedes saben que estamos en Kobe Pero no nos vamos a mudar todavía Todavía no, todavía va a llevar un tiempo mudarnos Porque pues ustedes saben que Yurika ahorita va a entrar a segundo de prepa Ryu sea quinto de primaria Entonces nuestro plan es mudarnos a esta casa Cuando Yurika vaya a entrar a la universidad Y Ryu se haga el cambio de que se gradúa de la primaria Y pasa a la secundaria Porque lo que no queremos nosotros Es que pues los niños que ya han pasado Por ejemplo, Yurika Que su escuela es secundaria y preparatoria Pues no queríamos hacer eso De que llevara Yurika cinco años En una sola escuela Y el último año que es para graduarse Cambiarla de escuela Pues era lo que no queríamos Ryu se ha ido igual Entonces por eso decidimos pues mudarnos después ¿Y qué va a pasar en todo este tiempo? Pues esta casa no es nueva, amigos No es una casa nueva Es una casa que compramos ya pues usada de segunda mano O sea, ya personas vivían aquí Esta casa nosotros empezamos a verla desde el año pasado ¿Verdad, papá? Yo sé que los que ya me siguen desde hace mucho tiempo Yo ya les había contado que mi plan pues era mudarme de mi gata Porque el invierno Porque vivimos en un lugar como muy pequeño, muy campo, ¿no? Y aparte pues para los niños yo tengo muchos sueños, ¿no? De que ellos conozcan más mundo, ¿no? Entonces teníamos ya el plan desde hace tiempo Don Sin Rostro y yo de que pues que sí Que nos queríamos mudar, ¿no? Sobre todo yo tenía ese sentimiento de que me querían mudar Y primero Don Sin Rostro estaba como que Bueno, nos vamos a mudar a Chivas Lo que pasa es que yo le decía a Don Sin Rostro Yo me quiero mudar a un lugar donde no haya nieve O sea, como Tokio, por ejemplo Que si hace frío Si hace frío Porque en todo Japón el invierno es largo En todo Japón No crean que nada más en Igata Pero en muchas partes, en muchas ciudades Por ejemplo, Tokio, pues Chivas Como toda esa parte pegada al Pacífico Pues el invierno es frío también Pero es soleado O sea, no es como Niigata Que Niigata es ventoso con nieve Aquí rara vez cae nieve Es muy de vez en cuando Y generalmente los días son fríos Pero son soleados O sea, completamente diferente Entonces yo le había dicho a Don Sin Rostro Que quería una ciudad así Y ya no quería estar como en el Inaca Así le llamamos a nosotros Pues muy, los lugares pequeños Y muy como de campo, ¿no? Yo le decía a Don Sin Rostro Pues es que yo no quiero Inaca Entonces él me decía Chivas Que por qué íbamos a estar cerca de Tokio La verdad a mí me gusta Tokio Me gusta, me gusta visitarlo Y me gusta ver a mis amigos Y la paso genial en Tokio Pero tampoco era como Que yo quisiera vivir cerca de Tokio La verdad es que no Y Chivas yo le decía a Don Sin Rostro Pues sí, vamos a ir a Chivas Para viajar a Tokio Se necesita como una hora Y voy a vivir en el Inaca O sea, con sol Pero en el campo, ¿no? Yo le decía No, no quiero eso Y recuerda que hace dos años Precisamente cuando vine con mis amigos De Yuitabi Al Tour en Kobe Me enamoró esta ciudad, amigos Me enamoró ¿Por qué? Porque es ciudad Pequeña, pero ciudad, ¿verdad? No es tan ruidosa como Tokio Pero es ciudad Y aparte me gusta Porque tiene mar Está el puerto Tiene montañas Tiene ríos O sea, tiene todo, amigos Y aparte Osaka Está cerca Nara, Kioto Muchos lugares Que yo todavía no conozco Incluso están cerca de Kobe Entonces me enamoré, amigos Cuando yo vine con mis amigos De Yuitabi Fue así como que Me gusta esta ciudad ¿Por qué en Kobe no? O sea Y le planté la idea Don Sin Rostro, ¿verdad? De que pues en Kobe Yo vi Kobe Me gustó Kobe Y dos años así como que ¿Cómo? ¿Kobe? Él había venido a Kobe Ya varias veces Pero nunca había visto En la ciudad con ojos Sí, porque yo nunca pensaba Para vivir de Kansai Kansai es esta zona El sur de Japón, amigos Esta área, ¿no? Entonces, pues ya Como le comenté La idea de Don Sin Rostro Yo le dije No, yo me quiero mudar a Kobe Me gusta Porque aparte Kobe Es muy internacional, amigos Hay muchos extranjeros Tengo muchos amigos Aquí en Kobe Muchos de sus niños Hablan español Hay muchas personas Que hablan español Entonces yo vi Kobe Y dije yo No, pues yo me quiero mudar aquí Entonces empezamos a buscar Como opciones De vivienda, ¿no? Y estuvimos viendo Y vimos esta casa, amigos Esta casa estaba en venta Porque vimos muchas casas Primero por internet Obviamente, ¿no? Estuvimos viendo muchas casas Y vimos esta casa Y la verdad que esta Era la única casa Que nos gustaba Por la forma Y por los espacios Y era más parecido A la casa que yo imaginaba, ¿no? Que yo quería Para vivir, ¿no? Casa de mis sueños No era una casa nueva No estábamos buscando Una casa nueva Porque, pues ustedes saben Que en Japón Las casas son muy caras Y sobre todo En ciudades En el campo Todavía uno puede conseguir Casas más grandes Y más baratas Porque precisamente Como es campo Por eso es más económico Vivir allá, ¿no? Que los terrenos Los compres más baratos Y la casa te salga Más barata Pero en ciudades Es un poquito Pues sí Es más caro Entonces Hacer una casa Desde cero Se podía hacer Pero no nos hubiera Alcanzado el presupuesto Para hacer la casa Como la queríamos De grande nosotros, ¿verdad? Por eso decidimos Buscar una casa De segunda mano Que tuviera potencial Y reformarla, ¿no? Esa era la idea Así que cuando vimos Esta casa por internet Nos encantó Y estuvimos viendo Varios casas Entonces el año pasado Vinimos a Kobe La primera vez Juntos Don Sin Rostro Y yo como en mayo, ¿verdad? Me parece O en junio Que muchos de ustedes Dicen Ay, ¿qué estarán haciendo Don Sin Rostro? Yo creo que hay en Kobe Que no sé qué Pues bueno En esa ocasión Vinimos a ver las casas Porque ya habíamos Contactado a la inmobiliaria Que nos estaba ayudando A buscar una casa Porque si tú te contactas Con ellos Ellos te buscan Las mejores opciones Entonces El chico de la inmobiliaria También Desde el primer momento Super amable Empezó a hacer Todos los trámites A buscar casas Opciones Y todo Y cuando vinimos La primera vez A Kobe Es porque Él ya nos tenía Agendadas citas Para ver las casas Pero como les digo Esta casa No era nueva Entonces Aquí vivía gente Nosotros La primera vez Que vinimos A ver esta casa Todavía había gente Viviendo aquí Y fíjense Lo que es el destino Cuando llegamos A ver esta casa La familia Que vivía aquí Eran familias De cuatro Obviamente Japoneses Y me da risa Porque cuando llego yo Y el señor Me ve Y me escucha Hablando español Cuando sin rostro Me dicen español ¿Hablas español? Y yo Sí, soy mexicana Y él así como que Ah, yo también hablo español Porque yo viví en México No sé cuántos años El ex dueño De la casa de aquí Era una persona Que trabajó en México En una empresa Muy reconocida Entonces Él vivió muchos años Ahí en México Y pues Ya me enseñó Toda la casa Me explicó todo En español O sea Yo pensaba Que me iban a explicar Todo el japonés Y resulta que el señor Me dio todo el todo O sea Escusa Sí, la esposa También hablaba español Entonces me enseñaron Todo esto En español Me explicaron Y todo Pero pues Como ellos todavía Vivían aquí O sea Sí había detalles De la casa Que yo quería ver Más a fondo Pero pues Como estaban las cosas De ellos aquí No podíamos Chismosear tanto ¿No? Ver más a detalle La casa ¿No? Pero sí La estuvimos viendo La recorrimos La zona ¿Qué les diré? Al principio Como que la zona No me convencía tanto Pero yo ahorita Ya le agarré amor No sé Es que también Cuando vinimos Esa ocasión A ver las casas Amigos Yo no me sentía Bien físicamente Porque me habían vacunado Del corona Y pues bueno Todo lo que les conté Que me pasó Entonces como yo no sabía Que estaba mal Me sentía mal Cuando vine a ver las casas Entonces tampoco No venía con el buen ánimo Pero pues bueno Nos mostraban la casa Y yo le vi Súper potencial A esta casa Que nos encantó Fuimos a ver Varias casas también ¿Verdad? Pero pues Ninguna nos convencía Y la que más nos convenció Fue esta Pero pues obviamente Si tiene detalles La casa que le queremos arreglar Por ejemplo Esta casa tiene Un jardín abajo Porque esta casa Es de tres pisos Pero el tercer piso Es como Bueno ya ahorita Ustedes en el house tour Después la van a ver Se los voy a hacer de emoción Entonces el jardín Que tiene Está muy feo El jardín Amigos Pero muy feo Muy feo Yo sí quería Una casa Con jardín Entonces la cuestión Era ver Si ese jardín Se podía arreglar O no Si se podía arreglar Pues sí Pues esta casa Iba a estar genial Si no se podía arreglar Pues no Porque yo quería un jardín Y pues también Por eso hemos estado Dando muchas vueltas Una por los trámites En realidad El año pasado Nosotros ya firmamos El contrato De compraventa De esta casa Porque el señor La puso en venta Pero el señor Estaba en la misma situación De nosotros ¿Verdad? Él quería vender la casa Pero sus hijos también Estaban en quinto grado De primaria Entonces el señor Lo que quería Era que su niño Se graduara de la escuela De aquí De donde vive Y ya cuando él se graduara Mudarse Entonces habíamos dicho No, pues nosotros También necesitamos dos años Tú también necesitas dos años Pues en dos años Platicamos Firmamos el contrato De compraventa De que con la promesa De que ya nadie más Le van a enseñar la casa Más que a nosotros Pero el de la inmobiliaria Dijo que no O sea que dos años Era un plazo muy largo Y en dos años Iban a pasar muchas cosas Y si nosotros Queríamos comprar Que la compráramos Y el señor también O sea si quería más tiempo Para que la puso en venta Ya muy rápido Y el señor dice Es que yo no pensé Que la fuéramos a vender Tan rápido la casa Entonces pues el contrato Se hizo a un año El año pasado firmamos Y pues se llegó el día Que nos entregaron Las llaves de la casa Amigos Obviamente hace un año Hicimos mucha documentación Porque la otra gran noticia Que me tiene muy feliz Obviamente esta es nuestra casa De nuestra familia Pero esta casa Pues está mi nombre Amigos Yo la compré Con mi nombre Digo Me da gusto Porque yo no soy japonesa Entonces sin rostro Como japonés Pues para él Es muy fácil Adquirir propiedades En Japón Y todo Pero pues para un extranjero Es un poquito más complicado Y más porque Mi trabajo es de freelance Ustedes saben Que yo hago trabajo De YouTube Entonces yo pago Mis impuestos Bien como debe de ser Por eso les digo Que pues sí También es un trabajo Yo miro Yo miro Sí Y por eso También yo tenía la duda Que si yo cumplía Con el perfil Para que yo pudiera Calificar Para un préstamo Para esta casa Porque sí Obviamente El costo de esta casa No salió todo Así en efectivo ¿Qué más quisiera yo Que pagar mi casa Así Pero obviamente No No somos millonarios Amigos Entonces pedimos Un préstamo Al banco El banco No nos prestó Todo el capital Obviamente Tuvimos que poner Dinero de nuestra cuenta Pero para poder Adquirir esa propiedad Necesitábamos también La ayuda del banco Entonces para poder Calificar yo Para un préstamo Para el banco Como extranjera Como freelance Pues teníamos que pasar Varios requisitos Y eso yo le quiero Agradecer a Don Sin Rostro Por eso le dice Que él muy bien Porque desde un principio ¿Verdad? Que yo empecé Pues con YouTube Y todo eso Él me impulsó A mi hijo ¿Sabes qué? Vamos a hacer todo bien Vamos a dar de alta tu nombre Vamos a pagar Puestos Todo Él me ayuda Con toda la administración Porque ustedes ven el canal Pero atrás del canal También hay muchas cosas De administración Que se deben de hacer Y la verdad Todo eso lo hace Don Sin Rostro Y gracias a él Yo tengo todos Mis papeles en orden Porque no sé si ustedes saben ¿No? Aquí en Japón Esto de ser YouTuber No es como muy común Y muy normal Entonces por ejemplo Muchas personas Trabajan de YouTube Y lo que generan de ingresos Pues no pagan impuestos Porque no saben Cómo hacerlo ¿No? Incluso nosotros Desde el principio ¿Verdad? Fuimos con el gobierno Y les platicamos ¿No? Pues saben qué Yo trabajo de esto Tengo que pagar impuestos ¿Verdad? Y nos dijeron Pues sí Se tiene que pagar Toda persona que genera ingresos Debe pagar impuestos Y cuál es la manera O cómo lo podemos hacer Y los japoneses Es como que Es que nosotros Esto de YouTube No sabemos No sabemos bien Cuál es la forma exacta Para que ustedes Hagan todo lo de los impuestos Entonces nosotros dijimos Bueno Vamos a hacerlo A nuestra manera Que suponemos nosotros Que es lo normal En una empresa ¿Verdad? Con la administración Los gastos Qué cosas sí son Para YouTube Qué cosas ¿No? Todo eso Y lo empezamos a hacer Ahorita ya el gobierno Ya se dio cuenta Que muchas personas Ya trabajan de internet Que hacen YouTube Que hacen Twitch Que hacen muchas plataformas Que generan ingresos Y no pagan impuestos Entonces ya ahorita El gobierno se está poniendo Un poquito más duro Con las reglas Pero gracias a Dios Yo desde que comencé Desde un inicio Hicimos bien las cosas Así que Aquí están los frutos De ese trabajo amigos Ahorita yo para Japón Ya tengo yo Mi visa permanente Desde hace muchos años Ya tengo un historial crediticio Mi nombre está limpio Porque nunca he tenido Ningún problema Aquí en Japón He pagado bien Mis impuestos He pagado todo Lo que se me ha dicho Entonces pues Soy apta Para el gobierno Para los bancos Para todo Para adquirir propiedades Aquí en Japón Y esto nos da mucho gusto ¿Verdad? Era algo que queríamos lograr Sobre todo Don Sin Rostro Porque él quería Que yo también Tuviera esa seguridad Pues muchos de los Que vivimos en Japón Con nuestras parejas Luego decimos Ah pues él es el japonés Él es todo el otro Y Don Sin Rostro Lo que quería era Que yo tuviera la oportunidad De tener algo mío Y yo por mi propia cuenta Este papel es de otro Que este Que el otro Y el año pasado Hicimos toda la documentación Para ver si yo iba a ser apta Para que el gobierno Me diera el crédito Y me dijeron que sí Pero como en ese momento No iba a comprar la casa Primero quería ver Yo si calificaba Y ya me dijeron que sí Yo les dije Bueno pero no va a ser este año Queremos hasta el próximo año O sea este Me dijo no Pues pasaste todos los filtros Quería que ellos revisaran Y dijeron que sí Pero el siguiente año O sea este año Tienes que volver a hacer Todo el papeleo Para ver si eres apta otra vez Que me dijeron Bueno si ya te decimos que sí No creo que vaya a pasar Algo en un año Que nos haga pensar Que no eres apta Pero este año Se tuvo que hacer Otra vez todo el proceso De papeleo con el banco El de la inmobiliaria Arregló todo El ex dueño de la casa También vimos Que fechas iban a salir ellos Escogimos esta fecha Porque el señor Como se va a mudar Pues su niño se graduó De quinto grado de primaria Y ya se mudaron a su otra casa Pues en estas vacaciones De primavera Por eso estábamos tan ocupados Haciendo mucho papeleo Por eso eran nuestros viajes A come ¿verdad? Porque siempre que veníamos Era para arreglar papeles Para platicar Para ver todo el proceso Y yo les dije que oficialmente Ya no vivo en Higata Es que para que el banco Me diera el crédito Para esta casa Ellos me dijeron Que yo tenía que tener Ya mi domicilio Aquí en la casa Que yo iba a comprar Porque ellos me dijeron Si tú vas a comprar la casa Se supone que ya vas a vivir ahí Aunque no vivas Porque todavía les digo Que yo no voy a vivir aquí Pero me dijeron Que esta casa Ya debe tener Mi domicilio Y todos mis papeles O sea Cualquier notificación mía A partir de ahora Yo ya soy persona de COBE Entonces ya tengo que pagar Impuestos Y todo Lo tengo que hacer aquí en COBE Ya no lo puedo hacer en Higata Porque el banco Me está dando los préstamos Para comprar la casa En COBE Y debo de vivir yo aquí Entonces por eso les digo Que yo oficialmente Ya no vivo en Higata Porque pues sí Esta es nuestra casa ya Y toda la documentación Todos los impuestos Todo lo de gobierno Lo voy a hacer aquí Y pues obviamente Ir a las oficinas de gobierno Que el gobierno Nada más me entrevistaron Para lo de la ayuda De los niños El dinero que te dan De ayuda de los niños Que como ya tengo Mi dirección aquí Debo de registrarme Aquí en el gobierno Que la verdad De ayuda ya casi no me da nada Porque Yurika Ya está muy grande Y Ruse Y pues realmente No me dan casi nada Pero hay que hacerlo Entonces yo Para no tener que explicarle A la señora Es que ¿sabe qué? Pues sí voy a vivir aquí Porque compré una casa Pero no me voy a mudar ahorita Porque o sea No teníamos que darle La explicación Entonces le dije No pues yo vivo aquí Pero mis niños No se van a dar de alta Todavía aquí en COBE Porque pues ellos Tienen la escuela en Higata Y por eso es que ustedes Me decían que yo era Bien mentirosa Porque yo había mentido Al gobierno No mentí Porque mi dirección Va a estar aquí amigos Estamos muy contentos Muy emocionados Y Estamos sin informe Eso es lo otro Que les quería contar Les vamos a hacer el house tour Les digo que la casa No es nueva amigos No es nueva Pero nos gusta mucho Los cimientos Y pues ahorita Que la venimos a ver Como aquí vivía gente Y no es nueva No dejaron la casa tan limpia Hay que limpiarla obviamente Y hay muchas áreas de esta casa Que queremos reformar Por ejemplo La cocina El jardín Que les digo Que está feo Hay algunas habitaciones Que queremos reformar O sea No van a ser cambios tan grandes Creo que el cambio más grande Va a ser de la cocina El patio Y abajo una habitación De ahí afuera No va a ser tan tan trástico Tal vez Tal vez Que bueno También hemos estado bien ocupados Porque aprovechando Que veníamos a COBE A recibir ya las llaves Que ya nos habían aceptado Todo 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 Pues estuvimos contactando También a gente De jardinería Quien podía hacernos el trabajo Estuvimos viendo Con muchas personas Que hacen reformas Para darles la idea De lo que yo quería Para que en este viaje Quiéramos todo Lo que queríamos hacer Aparte como no vamos a vivir aquí También tuvimos que contratar seguridad Porque las personas Por ejemplo Ayer nos entrevistamos Con los que nos van a arreglar el jardín Para ver que se podía hacer Que nos hicieran el proyecto El plan Y todo eso Y afortunadamente El jardín se va a poder arreglar Amigos Ya es un hecho Que lo van a hacer Ellos van a comenzar A trabajar en el jardín Por eso también En estos dos años Pues que van a pasar Antes de mudarnos Queremos que terminen De hacer todo el trabajo Porque cuando nos mudemos aquí Queremos que esté completamente La casa lista Nuestra idea también es Que antes de mudarnos Amueblar ya casi casi la casa Para que de mi gata acá No traernos tantas cosas Más que lo indispensable En estos dos años Vamos a pues a trabajar Y a echarle ganas Para que la casa quede Como queremos ¿Verdad? Sí Ayer por eso estuvimos ocupados Porque vinieron los de jardinería Tuvimos entrevistas también Con los que reforman la casa Que yo también con ellos Por internet Ya les había mandado fotos Ya les había dicho Qué es lo que quería Y todo eso Pero tenían que venir A tomar medidas Y pues me van a hacer Los costos Los planos Todo Y ayer que vinieron Los de reforma Le di mi idea Y así como que ellos Ay suena muy bien Oye y si cambias esto también Y si cambias De cambiar Quiero cambiar todo Pero cuánto me va a costar ¿No? Así que por eso Lo queremos hacer Todo poco a poco Parece que dos años Es mucho Lo que falta para mudarnos Pero realmente amigos Se va el tiempo Súper rapidísimo Y pues si Dios quiere En dos años Yurika también va a entrar A la universidad Y antes de que ella entre A la universidad Tenemos que estar viniendo A esta área A buscar universidades A investigar Buscar qué universidad sí Qué universidad no Ver en cuáles va a aplicar Yurika Para ver qué entra Entonces yo creo que Año y medio Más o menos Queremos que esté todo listo ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar contigo Puchad En dos años ¿Qué va a pasar contigo? ¡Vivir eso! ¡Vivir eso! Sí, ¿verdad? No, no, no Va a ser muy divertido Otra cosa Que a lo mejor varios Se van a preguntar ¿Qué va a pasar Con Don Sin Rostro? ¿Qué va a pasar Con su trabajo? ¿Va a seguir trabajando Aquí en Covent? Y bueno Ahorita Don Sin Rostro Pues ya está Grandecito ¿No? Realmente A Don Sin Rostro Le faltan 5 años Para poder jubilarse Del trabajo Pero ahorita en Japón Ya se hizo una extensión Hasta los 65 años Entonces Don Sin Rostro Podría seguir trabajando 10 años más En su empresa Donde labora ahorita Pero pues oficialmente Él en 5 años Ya se tendría que jubilar Entonces va a trabajar Dos años más En la empresa Donde está ahorita En dos años Que nos mudemos Va a dejar su trabajo Él trabaja en construcción Entonces obviamente Él puede trabajar Aquí en Covent Pero queremos Ya que lo haga De manera más personalizada O sea Si él tiene ganas De trabajar en algo O algo pequeño O ayudar en algo Que lo pueda hacer Pero que ya no esté Bajo una empresa Porque ustedes saben Que hasta ahorita Don Sin Rostro En todo ese tiempo Nunca ha tomado vacaciones Es muy difícil Que él vaya a México Que viaje Porque siempre es el trabajo El trabajo La empresa Entonces queremos Que él se independice Un poco de eso también A la par que también Va a trabajar Pues conmigo Bueno vamos a trabajar juntos Porque pues obviamente Yo hago videos de YouTube Pero también Estamos trabajando Desde hace tiempo Nuestro futuro De nuestros hijos Todos nuestros ahorros Invirtiendo Todo eso Entonces realmente Eso también lleva Mucho tiempo Y Don Sin Rostro Se va a encargar de eso A la par que también Me va a ayudar Con los impuestos Y todo eso Trabajo contigo No Yo emproy A ti No yo te voy a encargar No 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 Yo te voy a encargar Yo te voy a encargar A ti Esa es otra cuestión amigos Aquí en Japón Pues realmente Del trabajo que yo hago Aunque Don Sin Rostro Me ayuda en muchas cosas Pues yo no le puedo pagar Un salario a Don Sin Rostro Porque él trabaja En la empresa Y aquí en Japón Está prohibido Como quien dice Recibir dos salarios O trabajar en dos sitios Y más si Estás dado de alta En una empresa como tal De todo el trabajo A mí la verdad Me cobran muchos impuestos Amigos Entonces yo De lo que gano O lo que gano Aquí en el canal Mucho de ese dinero Se va al gobierno Y los impuestos Pagando impuestos De verdad Ya que yo tengo que estar Pagando tanto dinero Al gobierno Porque no tengo empleados Directos Pues decidimos Don Sin Rostro y yo Mejor trabajar juntos Así nos damos Un salario muy caro Sí Así darle un salario A Don Sin Rostro Y sobre todo Mio Sí Así ese dinero Se queda en casa Amigos Vamos a estar juntos Vamos a poder Planear más cosas juntos Va a ser más libre Para poder ir y venir A México Y obviamente Si él quiere hacer Trabajos Buscar algo De corto tiempo Podrá hacerlo Y también Don Sin Rostro También ya ahorita Tiene la posibilidad De jubilarse Porque su familia Jenny Gata Ya le heredaron Algunas tierras Entonces Él con ese dinero Prácticamente también Puede apoyar en el hogar Entonces dijimos Pues que nos ata Ni Gata Pues nada amigos Afortunadamente Ya no nos ata Nada ya Lo que pasa es que Don Sin Rostro Tampoco quería dejar Su trabajo Pero si nos mudamos Dice Si nos mudamos Pues sí podría dejar De trabajar Si no nos mudamos Yo le decía Pues ya salte de trabajar Con lo que te heredaron Con lo que te heredaron En tu familia Las tierras Y todo Necesito que tú me ayudes Podemos ya Estar más tiempo juntos Pero Don Sin Rostro No quería Porque dice No, qué ejemplo Le voy a dar a mis hijos Yo quiero seguir trabajando En mi empresa Entonces Por eso Sigue trabajando Me ayuda Pero no podemos Hacer equipo Pero en dos años Si nos mudamos Ya Don Sin Rostro Dice que ya se quiere Independizar Entonces Pues ese es el plan amigos Ese es el plan Y ese es el chisme Ay estamos muy contentos amigos Muy muy contentos El año pasado decíamos Bueno ya tenemos El contrato de compraventa Pero sí o no No me acuerdo Por ahí tengo una foto De cuando firmé Cuando firmé el contrato Y ayer Se hicieron todos los pagos Y todo Y me entregaron la llave Que son los clips Que ustedes vieron Ah también Con el notario Ayer estuvimos con el notario Porque ya el notario Estuvo ahí presente Para ver que se hicieran bien Los pagos Y para hacer el cambio Del nombre de las escrituras También todo eso Ya está listo amigos Ya está listo Digo que van a trabajar En reformas Y todo Y como nosotros no vivimos aquí Vamos a verlo todo Desde lejos Nada más Por eso también contratamos seguridad Para que pues Como se les va a dar la llave Pues tengamos seguridad De que cuando vengan a trabajar Pues puedan ellos Entrar a la casa Pero pues ya cuando terminan El trabajo Se vayan Pero la casa esté segura Y nadie puede entrar A horas no deseadas ¿Verdad papacha? Así que ese es todo El chisme amigos Nos vamos a mudar Todavía no Pero Todavía no Pero ya nos vamos a mudar Oigan Los niños Súper encantados Estamos preocupados Si no sé yo Porque Pues Yuri O sea Ella vive en Higata Y como ella creció ahí Y no conoce nada más Que ese sitio Yurika decía Pues a mí sí me gusta Donde vivo Ryusei no Ryusei no le gusta la nieve No le gusta el frío Ryusei no Hubiéramos tenido Que rentarle un departamento Para que ella viviera Pues en otro sitio Sola ¿Verdad? Porque pues Tiene que estudiar la universidad Y en Higata Donde nosotros vivimos No hay universidad Eso también Lo pensamos Y lo platicamos Y dijimos Oye Pues yo no me quiero alejar De Yuri todavía Entonces mejor Nos mudamos aquí Y de aquí Ella puede seguir viviendo Con nosotros E ir a la universidad Aquí hay muchas universidades Internacionales Y muchas escuelas Por eso cuando Yurika me dijo Que quería ser maestra Me dio el patacuz Porque ella me la imaginaba En la universidad Internacional de Kobe Y yo dije Yuri mejor piénsalo Hay muchas universidades Internacionales aquí Muchas son de escoger Pero bueno Ya hay lo que Yurika decida ¿Verdad? Lo que ella quiera Pues este es el plan amigos Y estamos contentos Y nos vamos a mudar Y ahora sí Que comience el house tour Pero en el siguiente video Amigos No se lo pierdan Y ahora sí En el próximo video No se pierdan El house tour amigos Ya saben Que los queremos mucho Que les mandamos Besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos ¿Cuándo papachan? Para la próxima En el próximo house tour Bye 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 またね Bye 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 Subtitulado por Jnkoil